Con un interés creciente por todo lo eléctrico y con las grandes ciudades tomando cartas en el asunto de la contaminación y cerrando las puertas a los coches de gasolina y diésel, los híbridos enchufables ganan protagonismo. Por eso hemos pensado que sería interesante ver qué modelos se consideran cero emisiones. En primer lugar tenemos al Audi A3 Sportback E-Tron que cuenta con 4 cilindros 1.4 TFSI de 150 caballos de vapor y un motor eléctrico de 102 caballos de vapor para una potencia total de 204 caballos de vapor. Su batería es de millones de litio, tiene una capacidad de 8,8 kilovatios hora lo que le autoriza una autonomía según el ciclo NED en modo eléctrico de 50 kilómetros. Desde 2014 dispone de una variante híbrida enchufable y lo podemos encontrar desde 39.450 euros. En segundo lugar tenemos el Volkswagen Passat GTE. Este coche está disponible tanto con carrocería berlina como familiar, la Variant. Así su 1.4 TSI desarrolla 160 caballos y el motor eléctrico sube hasta los 115, todo para tener una potencia combinada de 218 caballos de vapor. La batería de iones de litio tiene una capacidad de 9,9 kilovatios hora, unos 8,7 realmente de capacidad útil y equipa básicamente el mismo sistema del Volkswagen Golf GTE pero con algo más de potencia. Lo que no varía respecto a ese modelo es la autonomía en modo eléctrico que es de 50 kilómetros y lo podemos encontrar por 44.895 euros. Aunque el DS Crossback ya se comercialice en España, la versión híbrida todavía no está disponible. Este híbrido enchufable con 60 kilómetros de autonomía en modo eléctrico y batería de iones de litio asocia un motor térmico a dos motores eléctricos, uno en el eje trasero y otro en la caja de cambios automática. DS anuncia una potencia combinada de 300 caballos y estará disponible en el mercado a principios de 2019. Luego tenemos el Hyundai IONIQ T-HEV, es una de las tres versiones del IONIQ, la más homogénea y que mejor se puede adaptar al mercado. El sistema de propulsión está formado por un motor de 1,6 litros GDI, gasolina de inyección directa, con cuatro cilindros y que funciona en ciclo Atkinson. Más un motor eléctrico de 44,5 kWh que nos ofrece unos 60 caballos de potencia y que está situado entre el motor y la caja de cambios automática de doble embrague y seis velocidades. La potencia total combinada es de 141 caballos y su batería de polímeros de ion litio de 8,9 kWh nos otorga una autonomía de 63 kilómetros. Su precio 35.325 euros. Luego tenemos el V60 D5 Twin Engine, es uno de los pocos híbridos enchufables en combinar un motor diésel con un sistema de hibridación plug-in. Combina cuatro cilindros turbodiesel de 163 caballos con un motor eléctrico de 68 caballos para una potencia total de 230. La batería de ion litio nos ofrece unos 50 kilómetros hora, a pesar de ser de 11,2 kWh, que es una cifra un poco por encima de lo que estamos viendo hasta ahora. El precio, desde 52.900 euros. Luego tenemos el Kia Optima VHV, posee un pack de baterías de 9,8 kWh, alimenta un motor eléctrico de 50 kilovatios, lo que son unos 68 caballos de potencia, que se complementa con cuatro cilindros de gasolina 2.0 GDI. Todo esto para tener una potencia combinada de 205 caballos con una autonomía en modo eléctrico de 54 kilómetros. Este Kia, este Kia Optima, existe también en versión híbrida enchufable y se puede encontrar desde 34.200 euros. Luego tenemos el Mitsubishi Outlander, que está siendo todo un acierto para la marca nipona. El coche está equipado con un motor de gasolina con 121 caballos de potencia y dos motores eléctricos de 82 caballos, cada uno para una potencia total combinada de 203. Su batería de 12 kWh nos permite, o le permite, unos 52 kilómetros de autonomía y su precio, desde los 37.020 euros. Y por último tenemos el Porsche Panamera 4e Hybrid, que equipa un V6 sobrealimentado de 330 caballos, asociado a un motor eléctrico de 136 caballos, para una potencia combinada total de 462. Su batería de iones de litio, situada detrás, tiene una capacidad de 14,1 kilovatios hora. Así, a pesar de ser capaz de pasar de 0 a 100 kilómetros hora en 4,6 segundos y de alcanzar los 278 kilómetros hora de velocidad máxima homologada, su autonomía en modo eléctrico es de 50 kilómetros y el precio, 112.584 euros. En definitiva, estos son algunos de los coches más interesantes que hay en el mercado y que se consideran cero emisiones, que cumplirían con esas restricciones que muchas ciudades están acometiendo ahora mismo. De todos modos, todavía hay muchos datos por conocer y puede que alguno que otro también entrase en esta lista a partir del 1 de septiembre de 2018.